Música Soy su cero, soy sincero, juro yo empecé de cero Invierto mi dinero en conseguir más dinero Joder, dame un chance, babi Ahora mismo no puedo quedar contigo, babi A no ser que necesites algo, babi Si es así, llaman laika, babi No voy a la disco, tengo cosas que hacer Pero tengo a tres vendedores en la disco esta vez Hablando solo por la calle, paranoia otra vez Y si mi madre me pregunta, la digo que estoy bien Mil tras mil tras mil tras mil tras mil 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 Te puedo odiar mientras sonrío, por eso es que no me fío Este mundo es una mierda, por eso me hice tan frío Volar, te hicimos la avería porque te portaste mal Fumando porros en un carro enfrente de tu fruta Mi angelito, libertad pa' ese menorcito Y primito, si fumas esto te pones malito Y sé listo, o puede que te visiten mis chicos Te repito, sigo en el bloque con todo mi equipo Mil tras mil tras mil tras mil Mil tras mil tras mil tras mil Mil tras mil tras mil tras mil tras mil Mil tras mil tras mil tras mil докas Hermano, estás ahí abajo Te estimó el laberilabro que te portaste mal. Voy a que te va a dar peli. Puto papel dele, me da peli. Uuuuuh.